¡Suscríbete al canal! No voy a poder subir más videos tan seguidos Ya vamos a subir dos videos a la semana No dos videos a la semana, sino dos videos cada tres días Subimos el lunes, hoy miércoles subimos y el viernes subimos otra vez Y después el sábado y domingo subimos Porque no puedo subir ni martes ni jueves Lo tengo prohibido por detraducción Me dijeron que tengo que forzar más de mi estudio Que luego tenía el ultimo año, bueno y todo esto Básicamente Vamos a decirlo simple y espero que no se ve claro La batalla está muy buena Además sin el freezer, o sea, un beso exclusivo de este juego Era el 2004 2003 para Norteamérica 2004 la edición especial de Mellon Que queda todo bloqueado con sus registras Y algunos trajes especiales nuevos Básicamente este juego Es la versión japonesa Normal Pero esta tiene unos trajes especiales que no se aparece Ni la normal Ni la americana Ni la normal japonesa Entonces por eso les digo Europa tampoco tiene este traje Así Igualmente Igualmente Eh... Está más en un Vegeta Más en un Freezer Más en un Z Todo eso aparece Aparece El que no aparece es Más en... Perdón Es Más en Zed Más en Freezer Hercury Isacooler Boku con el traje dañado Piccolo con la capa Y bueno... El Goku con el traje de fuerza de Vance No aparece en la versión americana Pero ya aparece en la versión normal Realmente Prácticamente Uh... Bueno... A ver ahora Uh... Bueno... Apareció el Majin Vegetta Chico El Majin Vegetta Está... Como se entró el Fake El Vegeta Por lo que pierdilo Porque no le queda nada de vida Opa... Ya ha terminado su mierda Así que... Terminamos la guerra rápido Chicos Bueno... Hasta el próximo video Espero les haya gustado Adiós ¡Suscríbete!